¡Chequetes, disónitos! Aquí soy Marte Ciro y nos encontramos ante el modo carrera con el Manchester City chicos y arrancamos capítulo número 32 y a la vez el último capítulo, hoy sí que sí, del modo carrera con el Manchester City aunque ya sabemos que el verdadero último capítulo fue cuando terminemos lo que es la final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en 2.0 ya que fue la última que jugamos con el City pero le puse un pequeño plus a la serie que era jugar lo que viene siendo la Eurocopa con España lo iba a hacer en directo pero finalmente no porque ya sabéis que la Eurocopa que hace en el 2016 no es como la que ha sido la Vida Real y faltaban selecciones importantes como era Italia, como era Portugal que es la que ganó la Eurocopa en la Vida Real así que finalmente decidí hacerla fuera de cámaras o sea, fuera de cámaras, o sea, grabando episodios normales como habéis visto y en el capítulo anterior tuvimos la fase de grupos y hoy lo que vamos a tener es nada más y nada menos que cuartos contra Suiza que lo voy a simular, me la voy a jugar al 100%, o sea, espero pasar porque si no este capítulo no tendrá sentido y luego jugaremos semifinales y la final, así que obviamente, con final tiempo tienen que el equipo gane en teoría tiene que ganar porque somos mucho mejor equipo, adelantamos este día y chicos, vamos con todo, o sea, adelanto un día y ya hay lesión, a ver qué ha pasado qué ha pasado, aquí rechazamos porque ya sabemos no hay segunda temporada de Manchester City así que rechazamos pretemporada y no voy a fijarme ni cuando me lleguen a frente de traspasos ni nada de nada y se ha lesionado un jugador, en este caso se acaba de lesionar al señor Aaron Ramsey, vale, con Gales así que, bueno, no tiene nada que ver, sería para si hiciéramos segunda temporada, así que sería un problema pero como no lo hacemos, pues no pasa nada, así que, vamos a alineación y de hecho voy a dejar la alineación tal cual está porque quiero que sea el mejor equipo posible y ante todo que ganen a Suiza, así que, ¿por qué simula el partido de cuarto? básicamente para meter dos partidos en este capítulo, que sería el de semifinal y el de la final y porque en teoría somos superiores a lo que es Suiza, o sea, España contra Suiza en teoría tengo bastante, bastante, bastante mejor selección, así que de momento, vamos hablando del partido, gol de Thiago, ojito a Leisteiner o sea, ojo, es Leisteiner que es el de la Juve, si no me equivoco ojito con Chaka, que es un jugador que en la vida real, la verdad que ha impresionado bastante y lo ha fichado, si no me equivoco, un equipo, el West Ham o alguno de estos no sé quién la ha fichado, pero uno de la Premier, si no recuerdo mal y además se embolo, pero finalmente termina el partido con el resultado de 1-0 la victoria es nuestra y ahora sí que sí, vamos a ver quién es nuestro rival de de cuartos, no, perdón, de semifinales, así que adelantamos estos días si nos llegan ofertas, tranquila, porque vamos a pasar y nos ha tocado Inglaterra, no está nada, pero que nada mal me llegan ofertas, no pasa nada, voy a esperar, perdón, ahí lo tiramos para atrás paso de lo que son ofertas y demás, adelantamos dos días más y vamos a jugar, chicos, contra Inglaterra o sea, ojito Inglaterra con Wayne Rooney tiene un auténtico equipazo Inglaterra, realmente tiene a Sterling, a Wayne Rooney, a Harry Kane tienen a Hart de portero tiene a Philip Jones de defensa tienen además a otro central que es bastante conocido que no caigo ahora, no me sale en la mente tiene a Sturridge, tiene un equipo bastante potente y vamos a ver un momento la tabla porque va a ser, oh my god o sea, la otra, en el otro bando en el otro bando por un lado nos va a tocar, si pasamos en la final, jugar contra Alemania ya que Alemania en sin finales ha ganado a Francia que Francia ha ganado a Gales y, madre mía, que me ahogo lo que es, Alemania ha ganado en cuartos a Polonia, así que si pasamos Antielaterra, la final la vamos a tener contra nada más y nada menos que contra Alemania así que partido interesante y ya que tenemos una alineación bastante tocha lo único que voy a hacer va a ser cambiar a Thiago por Busquets subimos a Mata por el señor Coque voy a dejar a Coque y a Thiago descansando y a Isco también bueno, a Isco lo quitamos, lo ponemos por Nolito vamos a dejar aquí a Pedro, lo cambiamos por este y básicamente voy a salir con la aislación que tenemos en pantalla así que chicos, guardamos aislación y vamos a por el partido contra Inglaterra el cual solo uno puede ganar esperemos ser nosotros y llegar con ello a la final de la Eurocopa y luego obviamente ganarla ante Alemania selección titánica y esta también así que, ojito Chamberlain, otro jugador del Arsenal la verdad que bastante interesante tiene mucha velocidad de hecho cuando jugaba la serie FIFA 15 la primera serie que hice de modo carrera que fue con el Arsenal era la minibala porque la bala era Walcott y le llamaba minibala de Chamberlain porque la verdad que es muy rápido le vamos a jugar partido casi en un momento de 6 minutos despejado, solo uno puede ganar esperemos ser nosotros y pasar a la final contra Alemania vamos para allá y ahora lo tenemos chicos campeonato europeo o sea, la Eurocopa 2016 España contra Inglaterra semifinales del torneo no ha habido octavos ha habido cuartos faltan equipos por eso ya dije y como bien he dicho al principio no lo ha hecho en directo pero bueno, aquí tenemos este partido que es muy importante ganarlo así que vamos con todo ahí tenemos otra vez el cuadro madre mía Alemania hay que tener cuidado con Alemania porque va a ser peligrosa si logramos pasar a la final y el objetivo es mínimo llegar a la final y luego intentar ganarla así que tenemos jugadores entre ellos chaval tienen también a Vainess tienen a Wilshere si no me equivoco ese era Wilshere así que joder el equipazo que tiene Inglaterra aunque parezca que no así que lo primero de todo vamos a pasar con los himnos empezando por el de España o Inglaterra ya veremos cuál porque no me he fijado si somos locales o no me parece que es primero nuestro himno y luego pasamos al Inglaterra así que vamos primero con nuestro himno ahí lo tenemos y ahora hemos terminado los oficiales españoles celebran el himno y ahora pasamos al himno de Inglaterra ahí lo tenemos chicos finaliza el himno de Inglaterra y ahora solo falta por conocer la alienación de mi rival nuestra alienación ya lo sabemos tenemos un equipazo y además tenemos grandes suplentes para poder hacer cualquier cambio que posible le aventaremos de cara a la segunda parte ojito ese centro del campo con Fabrega Busquetsi y Niesta es lo más potente que tenemos junto con la delantera quizás y de hecho la defensa en sí el equipo al completo la selección de España que tenemos al completo es una auténtica pasada y por parte Inglaterra ojito que tienen de por tira Budland ojo con Budland tiene a Sturridge de suplente como bien he dicho Wayne Rooney Barkley Sterling Chamberlain Henderson Wilshere bueno tiene a todos los jugadores conocidos excepto un central y un centro defensivo eh todo el resto de jugadores los conozco los conozco madre mía hoy me estoy trabando hablando y la mayoría juegan en la Premier League así que adelantamos adelantamos y en 3 2 1 arranca el partido de sin finales de la Eurocopa donde se enfrenta España contra Inglaterra solo uno puede ganar esperemos en nosotros y estar en la final ante Alemania vamos para allá vale chicos cuidado con esta ocasión porque puede ser muy peligrosa ya que la van a colgar dentro del área y el remate que puede llegar ojito que cae muerta va a pegarle Sterling y la parada de De Gea y tendrán el primer corner ya la ven la primera ocasión de todo el partido minuto 15 momento ojito que estamos igualados porque están defendiendo muy bien lo que notan que están es defendiendo muy bien y luego por otro lado la primera ocasión ha sido suya así que de momento quizás si hay que darle victoria a uno para ellos vamos con el corner vamos con el corner porque pinta peligroso ojito porque se han rematado ahora pueden volver a hacerlo a no ser que despejemos con Jordi Alba la salven y puedan volver a colgarla y en este caso que no pueda menos mal chaval Sergio Ramos atentísimo vámonos vámonos porque quiero crear alguna contra alguna ocasión la cual sea bastante clara y la tiene Diego Costa la tiene Diego Costa contra Baines hacemos el recorte vámonos 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 apuramos es que fijaros fijaros ya la de defensas que se han colocado dentro del mismísimo área hacemos recorte vámonos pero tío pero que es esto vámonos la tiene Sesc y el primer remate para Ebutlan vale ojo 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 uuuh chaval madre mía el tiro de Sterling que no se buah lo veía a gol eh por el tiro que ha hecho lo veía a gol pero ni siquiera ha ido a puerta así que me acabo de quedar flipado porque ya decía ay que casi entra pero finalmente no sacamos de puerta y vamos al lío vamos al lío a por nuestro gol y ahí lo tenemos chicos final de la primera parte una primera parte con muy pero que muy pocas ocasiones y es que el partido está muy igualado y es que no puedo hacer más o sea lo estoy intentando todo pero siempre el último si el último defensor mete el pie y me la quita o sea haga un recorte haga un regate haga lo que haga como si hago esto me la quita o sea literalmente me la quita así que chicos habrá que buscar otra manera y lo que voy a hacer de momento es poner eh ofensiva y a partir de aquí a crear jugadas porque si no el gol lo va a llegar y eso no me gusta o sea fijaros la tenemos ahora con carvajal míralo que buena que buena para silva ojo silva míralo madre mía vaya golazo acabamos de marcar chicos minuto 53 por fin por fin por fin segundo tira puerta que tenemos lo acabado fijaros como defiende no sé ya me venían tres la suerte que tenía que le pase de caño al segundo jugador y luego Diego Costa en el uno contra uno bate al portero putlan que lo está jugando hard sorprendentemente y ahora chicos toca confiar en que se van a echar arriba que no van a estar todo el rato defendiendo va a buscar los penaltis o la prórroga lo que quieran buscar y se abrirán muchos huecos y esos huecos los aprovecharemos para marcar el 2 a 0 así que no los tienen que matar y vamos a por el segundo gol vale la tiene carvajal vamos carvajal que bien que bien que bien ahí la tienes vámonos que buena mi madre balón al palo del señor silba chicos hojita que el recorte se quiere meter Costa y finalmente la rechazan pero madre mía nueva ocasión que tenemos siguen defendiendo a muerte o sea fijaros fijaros vámonos que bien que bien la defensa que tienen van a muerte pero hemos llegado ya hemos vuelto a llegar balón impactado en el palo y ahora con caño con cabeza a buscar más ocasiones o sea fijaros la defensa tan intensa que tienen míralo ahí la tienes que buena no no me lo creo chaval no me lo puedo creer otra jugada obra de arte y Andrés y esta mandó el balón para afuera acabamos de tener el 2 a 0 y finalmente no ha podido ser posible pero no pasa nada porque estamos jugando muy bien chicos estamos jugando bien y me está gustando este partido vale balón para Jordi Alba Jordi Alba Jordi Alba madre mía que pase para Sesc ojo Sesc ahí la tienes para mata y el remate que parará Butlan sin ningún tipo de problema sinceramente me sabía que iba a chutar más fuerte pero no ha sido el caso y recuperamos balón perfecto vale la tiene costa vámonos guau chaval la parada que se está pegando eh madre mía la nueva ocasión y el paradón que se acaba de marcar otra vez el portero de la terra Butlan vale bien estamos llegando ahora muy bien vale chicos toca hacer los cambios y atención porque voy a hacer un poco una locura y diréis que es esa locura básicamente que voy a cambiar la alineación vamos a poner lo que es un 4-3-3 con medio centro ofensivo que sería esta de aquí si no me equivoco ahí la tenemos y voy a subir a este hombre un poco para arriba ahí lo colocamos ponemos MCO y subimos a Fabregas un poco a MC y a este hombre también lo subimos un poco a MCD dejamos a Busquets quitamos ahí Miesta para poner al señor Santi Cazorla y ponemos a Isco por Fabregas ok hacemos ese doble cambio de momento y el resto lo mantenemos y voy a meter una alineación un poco más ofensiva para poderle pegar con Cazorla a puerta así que hacemos ese doble cambio y ojito porque tienen corner chicos ojito porque tienen corner y esto no debe ser nada bueno bien de Gea vámonos que bien que bien para Cazorla vamos Cazorla madre mía que juega de Cazorla y el paradón de Woodland chaval jugadón de Cazorla recuperamos balón el pase el recorte que deja clavado al central y luego el tirapuerta colocado que le pega colocado la para de Woodland y el partido pinta 1-0 o sea hay que aguantar estamos en 85 ojo el gol no va a poder ser segundo corner segundo corner segundo corner y tiramos en corto ahora para quien para Silva para Silva para que se gire rápidamente sacamos otro centro y el remate de Acosta que no llegará míralo míralo ahí estás ahí estás ahí estás la tiramos para el lado y el remate del señor mata y tenemos el 2-0 estaban a full ofensiva nosotros en plan ofensiva también así que le robamos el balón en el centro del campo hacemos un pase a hueco un pase de la muerte como lo queráis llamar para mata y así el portero está vendido el central está vendido y el 2-0 pero chicos ya es una realidad estamos en la final misión cumplida con el partido simulado y ahora con este partido que yo sabía que cuando marcáramos el gol se verá abrir espacios y así ha sido hemos tenido un montón de ocasiones tras haber metido nuestro primer gol y ahora nada pensad en el siguiente partido que es contra Alemania y que no va a ser nada pero que nada fácil y espérate ahora madre mía chaval espérate ahora espérate ahora que se la liamos aquí un huevo y medio y chaval que casi clavamos el tercero ojito que los tenemos hundidos ahora los tenemos hundidos abrimos para Silva sacamos el centro y el portero la parará final del partido estamos en la final contra Alemania enorme partido finalmente finalmente fijaros 8 tiros a puerta y ellos tan solo han hecho el de la primera parte o sea nada más que decir somos superiores y cuando marcamos gol se nota la diferencia entre un equipo y el otro así que espero que Alemania no se quede atrás y que vaya desde el principio el partido a por la victoria así que veremos que es lo que ocurre adelantamos tan solo dos días hostia me cago en todo no esperaba que tan solo tuviéramos dos días para el partido de la final llegamos al partido aquí me damos un mensaje rápido que no sirve para nada y vamos a la plantilla porque va a jugar por ejemplo Pedro va a jugar Cazorlita y de hecho de hecho de hecho estoy por poner mira vamos a poner la alineación que habíamos puesto ahora esta porque Fabregas puede jugar como MCD realmente en el Arsenal en el Chelsea lo hace y Busquets también así subimos un poco más a Cazorla para arriba ahí lo tenemos MCO ponemos a Fabregas como si fuera un poquito más para arriba que puede jugar como MC y a Busquets también que es MCD MC puede jugar pues lo ponemos también de esa posición así que vamos a jugar con este equipo es un gran equipo yo creo vamos a sorprender a nuestro rival con esta nueva alineación y voy a ponerme de suplentes vale suplentes dejar a Silva y Iniesta que si hacen falta sacarlos vendrán muy bien así que guardamos en acción y chicos ha llegado el gran momento toca jugar la final de la Eurocopa contra Alemania solo no puede ganar esperemos ser nosotros vamos con todo a por ellos vamos allá joder a por la victoria ya lo tenemos chicos final de la Eurocopa entre Alemania y España vamos a ver con que equipo nos está esperando Alemania posiblemente puede ser incluso mejor que el nuestro ya que tiene jugadores increíbles por ejemplo la defensa misma es Boateng y Hummels dos centrales de nivel mundial son brutales de los mejores del mundo sin ningún tipo de duda tienen al mejor portero como es Manuel Neuer tienen a laterales quizá lo más flojo que tienen son los laterales ojito lo más flojo quizá son los laterales el centro del campo tiene a Toni Kroos tiene a Marco Reus tiene a jugadores increíbles como Müller y compañía y también quizá flojea un poquito lo que es la delantera ya que no tiene un delantero o centro puro como podía ser Lewandowski lo que como es polaco pues no es de Alemania pero bueno empezamos con los himnos y ahí lo tenemos chicos final del himno de la selección alemana pasamos con el de la selección española ahí lo tenemos chicos y ahora pasamos a lo que más me interesa que es ver la aliación de Alemania aunque ya he visto por ahí como no a Marco Reus tienen de suplentes tienen por ahí a Ozil también preparado tienen a Kroos delantero centro Marco Reus Götze Hernán Gundogan Toni Kroos Batten Hummels Fillinglam y Smelser además del Neuer podrían tener también a otros grandes jugadores como Müller que no lo he visto Müller puede jugar como delantero centro así que son dos grandes selecciones que se enfrentan aquí tenemos la aleación y chicos adelantamos adelantamos y en 3-2-1 arranca la final de la Eurocopa entre Alemania y España solo una puede obtener la victoria esperemos ser nosotros y ante todo pues al final celebrarlo de la mejor manera posible así que vamos con todo a por la victoria vamos Fabregas ahí lo tenemos recorte Fabregas se quiere meter vámonos vámonos de uno de otro ahí la tienes para Diego Costa damos la vuelta sacamos el tiro y el rebote que cuidado que podía haber sido con el propio primera ocasión que tenemos la para el señor Manuel Neuer sin ningún tipo de problema no 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 cuidado cuidado los centros si guau 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 no llega a aparecer por ahí Jordi apagó el que fuera y remata absolutamente solo Cruz vale cuidado ahora el centro el corner que tiene Alemania lo tira Marco Reus dime que despejamos no despejamos y chaval esta gente es buena rematando en cabeza ahí lo dejo vale ojo ojo con Reus se va de uno saca el tiro y se macha para afuera vale cuidado con Reus que va probando suerte y puede ser que alguna haga pim y se cuele para adentro porque Marco Reus es un gran jugador y además no chuta mal que digamos así que vamos con todo ojo aquí que le hago el lío ahí lo tienes míralo que pase grande para Pedro vamos con Pedro hacemos el recorte doble recorte ahí lo tenemos se quiere meter Pedro sacamos el centro ojo el remate no llegará la tiene Carvajal fuera del área la tiramos para adentro ahí va el remate y vaya golazo acabamos de marcar lo hizo Jordi Alba y ojito la ha jugado o sea doble recorte centro no remata la recibe el otro que es Carvajal el otro lateral derecho nuestro que es Carvajal y hacemos un pase dentro del área para que Jordi Alba la controle ante un central como es Hummels y le marque este golazo sin mirar o sea le ha pegado girándose de primeras al palo opuesto al portero no llega Neuer 0 a 1 en el marcador nos adelantamos ante Alemania y esto pinta muy bien chicos esto pinta muy pero que muy bien vale ojo 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 madre mía vale ya se han puesto chicos en modo ofensiva ojito le ha rematado este hombre que no me acuerdo el nombre ahora pero a de Hernan o de Germán o de Hernendan o como se llame pero cuidado porque Alemania se ha puesto en modo ofensiva y ahora esos pases van a ser muy peligrosos porque lo van a hacer más de una ocasión ojito al corner el remate que quiere hacer por ahí bueno el remate que quiere hacer por ahí el señor Hummels vale se va Royce se va Royce se va Royce se mete Royce se mete Royce lo tapamos no me lo puedo creer guau chaval madre mía con Royce cuidado con Royce cuidado con Royce que está siendo el mejor de Alemania o sea se está rifando a mis jugadores y ahí no ha marcado porque De Gea ha estado muy atento y ha parado el balón porque si no ya tenía el empate con Alemania y ahora está imparable o sea ahora Alemania tío la recupero pero me la quitan rápido así que y ahora tenemos chicos final de la primera parte una primera parte la cual hemos visto como tras haber marcado gol no hemos podido llegar más porque Alemania se ha echado arriba ha tenido más ocasiones que nosotros no sé que ha pasado ahí que se ha petado y nada Ria nos damos partido nos toca sacar y chicos hay que aguantar el resultado o buscar el segundo gol y seremos campeones de la Eurocopa así que vamos a jugar con calma con cabeza y el partido hay que ganar hoy de momento lo tenemos bien encaminado así que vamos para acá míralo que jugada vamos ahí la tienes vamos Cazorla chaval como tapan chaval como tapan madre mía madre mía Cazorla casi que marca o sea Cazorla podría haber marcado gol de la Eurocopa ahí con esa media patada aérea a lo Kung Fu o como queráis llamarlo la cual se ha marchado para afuera por muy poquito sacará el portero que bien vámonos Cazorlita vamos Cazorla vamos Cazorla vamos Cazorla pero como me pillan tan rápido tío como me pilla tan rápido uuuh que buena vamos si ahí lo tenemos joder vámonos tenemos el 0 a 2 tras la gran espectacular e increíble jugada de Cazorla que amagó a todos no se como ha pillado tan rápido como bien he dicho y Busquets ha metido solo pase a hueco la pillamos fusilamos y batimos a Neuer por segunda vez en el partido nos adelantamos por 0 a 2 en el marcador y la copa está más cerca que nunca chicos la copa está más cerca que nunca ahora no podemos liarla o sea a ganarla uy que pase chaval como está Cazorla como está Cazorla y tenemos el tercero madre mía de mi vida la clave era Cazorla o sea jugar con el 4 de 3 con medio centro ofensivo y meter a Cazorla era la maldita clave porque fijaros el pase que le ha brindado a Diego Costa hemos roto totalmente la defensa del señor Guateng y como no Diego Costa en cuanto pillan uno contra uno normalmente digo normalmente porque a veces falla no las falla y aquí lo comprobamos como nos ponemos con el 0 a 3 ya está ganado o sea esto está ganado chicos vámonos porque ya somos campeones de la Eurocopa sí señor joder madre mía otro pase otro pase uy chaval vale la tiene Diego Costa vamos Costa vamos Costa se va de uno se va de otro hacemos el pase ahí la tienes le pegamos y el cuarto pero que está pasando que está pasando que ahora estamos clavando cada tiro para adentro 0 a 4 Alemania en la final de la Eurocopa jugadón de Costa pase a hueco espectacular la recibe Fábrega se la encara fusila Neuer que no está parando ni una está hundida Alemania y lo estamos comprobando porque 0 a 4 chicos ya es una realidad partidazo el de la final o sea el mejor partido el de la final y además contra Alemania selección más complicada hasta el momento increíble tío o sea míralo madre mía ses ojo ses que la tiene se mete se mete y espérate un chaval espérate que ses casi clava la manita 87 partido tenemos un corner y como marquemos ahora de corner ya apaguémonos o sea como marquemos de corner vea llegamos a marcar ahí ya apague vámonos porque hoy ha sido ya el partidazo la maldita leche nos vamos con busquets ojito la presión que me hacen aquí madre mía chaval pero déjame de empujar compañero nos metemos nos metemos nos metemos ahí la tienes y tenemos la manita no me lo creo chaval tenemos la manita increíble o sea yo no lo entiendo como contra Suecia nos pasó que nos pasó eh contra bueno contra los equipos que hemos jugado no me acuerdo al 100% cual son contra polonia que nos casi nos remonte y demás y cogemos contra la más complicada que ha tocado que es alemana en la final le marcamos el primero luego cuesta marcar el segundo pero cuando le marcamos el segundo ya los hemos machacado 0 a 5 en la final de la eurocopa brutal 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 y que pite ya que pite ya si ya somos campeones y ahí lo tenemos chicos campeones de la eurocopa con un resultado de 0 a 5 aplastante el mejor resultado de toda la eurocopa al completo yo creo que ha sido este que ha sido el 0 a 5 que le hemos marcado a Alemania y brutal chicos o sea brutal 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 manera de despedir la serie aunque ya he dicho que el capítulo importante que fue la despedida fue cuando ganemos la Champions League contra el Real Madrid en 2.0 pero para haber añadido este plus que era el objetivo de ganar la eurocopa haberlo conseguido y además que en el último partido el más complicado hayamos hecho la mayor galeada ha sido absolutamente increíble y hemos conseguido un título como seleccionador de España que en este modo carrera el objetivo era jugar la eurocopa ya que con el del Barça no pudimos hacerlo así que lo hemos conseguido la hemos jugado y la hemos ganado en este caso con la selección de España así que lo va a levantar Sergio Ramos el trofeo le da la mano por favor entregamelo vamos a celebrarlo porque somos campeones de la eurocopa 2016 ahí lo tenemos vámonos la besamos la copa la juntamos ahí con los compañeros la celebramos con la afición chicos y wow brutal brutal serie esta ha sido la del City ahora ante todo muchísimas gracias por acompañarme durante toda esta aventura con este último capítulo que hemos sido campeones de la eurocopa ahí tenemos como lo celebran los jugadores y nada espero que ahora me acompañéis en la de FIFA bueno si la de FIFA 16 la del modo carrera con el FC Barcelona que terminaremos la tercera temporada haríamos el mundial y ya llegará FIFA 17 porque ya estoy preparando las cositas de FIFA 17 y vendrá algo super novedoso lo cual espero poderlo tener terminado para cuando llegue y nada espero que lo recibáis con los brazos abiertos que os encante cuando lo haga además de preparar ya todos los modos carreras que estoy preparando y demás todo está en mi mente como hacerlo y demás y poquito más ahí tenemos fortificales espero que os haya encantado si dais un pequeño agradecimiento si compartís de millones recordad de mi twitter en la descripción no olvides seguirme y nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 chaito